Hola amigos, cordial saludo para todos. En esta ocasión aprenderemos a instalar el nuevo Dongle TV de Claro, pero además conoceremos sus beneficios sobre otros croncas, algunos de los cuales nos pueden ahorrar mucho dinero. Bueno, iniciemos por su función principal, que es la de convertir cualquier televisor en un Smart TV, en este caso con sistema operativo Android, para poder descargar cualquier aplicación o videojuego. Si tu televisor es muy antiguo que no tiene entrada HDMI, puedes hacerlo con un convertidor RCA HDMI, el cual tiene un costo en el mercado de aproximadamente $20,000 pesos. Bueno amigos, este es nuestro dispositivo. Como podemos ver, a diferencia de otros croncas, tiene una entrada de cable Ethernet, para los que quieran conectarlo directamente por cable, y tener mayor estabilidad en el servicio. Bueno, su instalación es muy fácil, lo conectamos a cualquier puerto HDMI del televisor, y luego le conectamos su fuente de alimentación de poder, que eso también es algo muy práctico en este croncas, ya que tiene dos formas de alimentarlo a la corriente. Una, conectándolo directamente al toma, y otra, que es una forma muy práctica, muy estética, conectándolo directamente al puerto USB de nuestro televisor, para evitar que se vean cables sobresaliendo en la parte de atrás del televisor. Una vez lo conectemos a la fuente eléctrica, él comienza su proceso de inicialización, lo cual es un proceso que demora unos segundos. Una vez termine este proceso, nos aparece la opción para configurar el control remoto de nuestro dongle TV. Nos indica que debemos hacerlo a una distancia menor de 20 centímetros de nuestro dispositivo, presionando las teclas que nos indica en nuestro control remoto. Luego seleccionamos el idioma en el cual queremos configurar nuestro dongle, y el país o región, en este caso vamos a seleccionar Colombia. El siguiente paso es seleccionar la red Wi-Fi, a la cual nos vamos a conectar. Recuerden que también lo podemos hacer por cable, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por Wi-Fi. Entonces, seleccionamos la red Wi-Fi, y le colocamos la contraseña. Una vez termine de establecer conexión, nos aparece la casilla para colocar nuestro correo electrónico, la cuenta Gmail que vamos a colocar para manejar nuestro dispositivo, y todas nuestras cuentas. Luego aceptamos las condiciones del servicio, y decidimos si aceptamos la ubicación. Ahora configuramos el asistente de Google. Es algo muy sencillo de hacer, solo debemos seguir los pasos que nos muestra en la pantalla. Y en pocos segundos lo tendremos configurado. Una vez terminado esto, nos permite seleccionar las diferentes aplicaciones, para que queden preinstaladas. Bueno, aquí te recomiendo seleccionarlas todas, aunque aún no tengas una suscripción en esa aplicación. Pero lo hacemos para que ya nos queden disponibles en nuestro dongle TV. Bueno, acá nos confirma que nuestro control remoto, ya quedó configurado con nuestro televisor. Acá nos muestra la marca. Y le damos continuar, para que se descarguen las aplicaciones que seleccionamos. Y listo, ya está configurado nuestro dongle TV, convirtiendo nuestro televisor convencional, en un Smart TV, con sistema operativo Android. Y ahora veremos muchas funciones interesantes. Iniciemos ingresando a YouTube. Y bueno, aquí nos da la opción de seleccionar nuestra cuenta Gmail, o de agregar otra cuenta. Bueno, y aquí ya estamos en YouTube, y vamos a probar el comando de voz de nuestro control remoto. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que si presionamos una sola vez el botón, no nos va a recibir la información. Hay que dejarlo presionado mientras hablamos. Ejemplo, vamos a buscar este canal, Telecomunicaciones para Todos, dejando presionado el botón del control remoto, y vemos que efectivamente realizada la búsqueda. Otra de las cosas importantes que tiene este dispositivo, es que gracias a que tiene el sistema operativo Android, nos permite descargar la aplicación Claro TV+, que es la nueva televisión por streaming de Claro. Entonces la descargamos y colocamos nuestras credenciales. Estas credenciales son las mismas que utilizamos en nuestra aplicación MiClaro. Y así podremos en nuestro Dongle TV, llevar nuestra televisión a cualquier lugar donde vayamos. Estando aquí en la aplicación de Claro TV+, También podemos usar el control remoto de nuestro Dongle TV, para realizar la búsqueda por voz de cualquier canal. Ejemplo, vamos a hacer la búsqueda del canal NatGeo. Y efectivamente realiza la búsqueda del canal que deseamos. Bueno, aquí en esta parte nos da la opción de retroceder, grabar cualquier canal, cambiar el idioma, añadir a favoritos, y tener información de nuestro programa. Bueno, aquí en esta parte podemos ver todas las aplicaciones que trae preinstaladas, y de último, la de Claro TV+, que acabamos de instalar. Podemos agregar una cuenta nueva, en cualquier momento que lo deseemos, para controlar nuestro dispositivo, presionando este botón de nuestro control remoto. Le damos acá donde dice agregar cuenta, y también nos da la opción de agregar un perfil para niño, con la importante opción de configurar su control parental. Bueno, como podemos ver, también convierte nuestro televisor convencional, en una consola de videojuego. Vamos a descargar uno, vamos a descargar cualquiera para probar. Vamos a elegir este, y veamos cómo se comporta. Esperamos unos segundos, y listo, ya estamos acá, para iniciar nuestro juego. Y nos dice que podemos manejarlo, con las teclas direccionales, del control remoto, de nuestro dongle TV. Como podemos ver, recibe muy bien los comandos, y tiene muy buena definición, en la imagen del juego. Entonces, funciona muy bien, esta opción de nuestro dongle TV, de convertir cualquier televisor convencional, en una consola de videojuegos. Y así, de una forma muy práctica, llevar todas nuestras aplicaciones, a cualquier lugar, donde vayamos. Bueno mis amigos, ya para concluir, este dongle TV, nos ayuda, a ahorrar, una cantidad considerable de dinero, ya que un televisor, con sistema operativo Android, sabemos que, sus precios son bastante elevados. Y con este dispositivo, podremos convertir, cualquier televisor, que ya tengamos en casa, en un Smart TV, con este sistema operativo Android, solo por el valor, de 234 mil pesos, y lo mejor de todo, es que lo pagamos, en la factura de nuestro servicio. El comando de voz, es otra de las cosas, que también llama mucho la atención, porque sabemos, que es un poco tedioso, escribir todas las búsquedas, que vayamos a realizar. Podemos llevar nuestra televisión, y demás aplicaciones, cómodamente a cualquier lugar, y transmitirlo, en cualquier televisor, en el lugar, donde nos encontremos. Bueno mis amigos, espero que haya sido, de mucha utilidad para todos. Te invitamos, a suscribirte a nuestro canal, y como siempre, deseamos que Dios te bendiga.